Sábado 31 de diciembre del 2022 6 y 10 de la tarde, en pleno atardecer Un día donde han predominado las condiciones nubosas Las condiciones con neblina también Ha habido neblina a la altura del malecón Castañola Ahora ya no hay, pero hubo eso del mediodía aproximadamente Y la vista que se tiene abajo es territorio de Magdalena Territorio de Magdalena del Mar Ahí veo una camioneta de obras de Magdalena La caseta de Serenado Acá la pista de automodelismo Antes de Cartismo Allá la cancha donde se juega partidos de Copa Perú Interligas de Copa Perú Magdalena Y también la segunda división de Magdalena Hoy, justamente hoy día es el último día de gestión de Colomagno Chacón El último día que Magdalena conmemora sus 150 años de fundación Y último día, claro, de esta gestión de Colomagno Chacón Y luego ya mañana, primero de enero entra nuevamente a Francis Salizón a tomar las rindas de Magdalena ¿Verdad? 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 ¿Verdad?